hoy tenemos otro material otro vídeo que se llama como dios de alimento a las palomas y como dios también puede bendecir tu vida como dios puede dar ese alimento que tú necesitas que no solamente el alimento del diario vivir sino el alimento de la palabra de dios por lo cual dice la biblia que dios amó al mundo y entregó a su único hijo para que el mundo sea salvo y podamos nosotros creer en dios que podemos salir adelante en medio de los problemas que estamos pasando en este mundo en el vídeo que nosotros vamos a ver se encontraremos y miraremos como un animal tan sencillo una ave silvestre tan sencillo como una una el científico le dicen una leopida leopida es una es una paloma verdad que se encuentra en las regiones verdades en de centroamérica hacia el lado de américa del sur donde éste vida anida estas palomas en lugares altos estas palomas que vamos a ver se encuentran acá en el parque central en legón nicaragua donde ellas están siendo alimentadas por la gente que llega a ese parque para que ellas puedan también alimentarse y puedan recibir lo que lo que dios le da también a ellos conforme a sus necesidades y dios puede bendice en la biblia y dios suplirá sus necesidades las necesidades de tu cuerpo de este pueblo conforme a sus riquezas en gloria o sea las necesidades tuyas las necesidades mías dios es el que las suple y dios es el que bendice a nuestra vida toca la campanita suscríbete a nuestro canal santiago almacena comentario comentario que son de mucha bendición para nosotros para que podamos nosotros también escribirte y darte gracias por los vídeos que compartes comparte este vídeo un saludo de la campanita suscríbete a nuestro canal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.